Hola a todos, ya había subido un video respecto a esto, pero mucha gente se quejó de que nos escuchaba por el ruido, estábamos en la calle y ahora lo hago desde este lugar. La noticia, mal noticia, media noticia, es que la tienda de hogueroles Eduardo Yañez se cierra, mi socia Joana Ardilla o Ardila, allá de Bucaramanga, Colombia, hemos decidido romper nuestra sociedad y por el momento cerrar la tienda porque honestamente creo que nosotros hicimos un mal manejo en cuestión de mercadotecnia con el producto y el resultado de eso es ventas muy bajas y el otro resultado es que nos costaba más caro mandar por correo las piezas que se compraban, sobre todo cuando compraban una sola, salía más caro el correo que el precio del overall y nosotros no queríamos subir el precio de los overalls puesto que nuestra idea siempre fue que fuera accesible para todo tipo de estatus económico. Sobre todo la gente de clase media para abajo y pues bueno, no resultó el chistecito. De cualquier forma, yo nunca quitaré el dedo del renglón porque es una ilusión para mí la tienda de hogueroles y algún día la abriré una vez más, quizá en otras condiciones y con mejores planes. ¿Qué más puedo decir? Muchísimas gracias a todos aquellos que compraron y que se divirtieron un poco con esto de la tienda y a los que no compraron, pues qué culeros, no es cierto. Que Dios los bendiga y pues esa es la noticia. Gracias.